Me dijeron que tenía que dictar un curso que se llamaba Arte en Colombia y yo no tenía ni idea que era lo que iba a dictar porque yo sabía de Arte en Colombia pero como moderno y no más. Y buscando libros que me inspiraran para la clase me encontré con el libro de Marta Trava de Historia Abierta del Arte Colombiano y ese libro se convirtió durante muchos años en la fuente principal de trabajo de investigación en ese curso que se llamaba Arte en Colombia leíamos todo el libro desde el primer capítulo hasta el último capítulo y la clase giraba en torno a este estudio de Marta Trava. Entonces desde ese momento la verdad yo he estado como pensando en este libro pensando en el lugar de Trava como historiadora del arte y en la configuración de esto que realmente todavía es muy reciente de una historia del arte colombiana. Entonces la propuesta que hice para esta charla es enfocarme justamente en ese libro de Historia Abierta del Arte Colombiano y explorar una faceta de Trava que tal vez no identificamos tan claramente que es la historiadora. Siempre hemos sabido que ella estudió Historia del Arte, dictó clases de Historia del Arte pero el lugar que ella ocupa en la imaginación que tenemos de ella es sobre todo la de una crítica de arte, una crítica súper apasionada, aguda, polémica pero no nos hemos enfocado tanto en su lugar como historiadora del arte por supuesto que hay investigaciones y estudios pero creo que es interesante ver justamente como ella no solamente fue una figura que en su papel de crítica de arte ayudó a transformar el arte en Colombia en la década de los 50, impulsó a toda una generación de artistas en ese momento sino también como ella configuró una manera de hacer Historia del Arte y un modelo historiográfico que es lo que quiero mostrarles acá, tratando de o más bien analizando este libro de Historia Abierta del Arte Colombiano que fue publicado por primera vez en el 74 por el Museo de la Tertulia en Cali, aunque varios de los capítulos de ese libro habían sido escritos a finales de los años 60, hasta 1968, analizando este libro yo creo que se puede configurar un modelo historiográfico para el estudio del arte colombiano y más adelante latinoamericano, me interesa ver en qué consistía ese modelo, cómo fue configurado, cuáles fueron como los derroteros teóricos que marcaron este modelo teórico y entender las ventajas que tuvo ese modelo teórico y también algunas limitaciones como todo modelo teórico, como todo modelo historiográfico, pues también hay muchos elementos que pueden quedar por fuera, entonces voy a intentar señalar algunos de esos aspectos acá y pues espero que podamos conversar hacia el final sobre esta propuesta de lectura de ese modelo historiográfico de traba y pues que me cuenten si tienen algunas sugerencias o preguntas. Entonces bueno aquí, perdónenme, me devuelvo un segundito, teníamos pues que la primera edición de libros del 74, una segunda edición en el 84 por Colcultura y recientemente en el 2016 se lanzó una versión digital que está en la Biblioteca Nacional, es de descarga gratuita, entonces cualquier persona puede acceder al libro, pueden bajarlo y lo tienen ahí completito ya digitalizado. Marta Trava en su introducción explica de alguna manera cuáles son los objetivos y el alcance del libro para ella, quiero leer aquí con ustedes una parte de esa introducción donde ella dice, en el caso de esta historia abierta, he querido exprofeso titular así el libro por dos razones, porque si es bien curioso que ella hubiera llamado el libro historia abierta, no historia del arte colombiano sino historia abierta y el abierta para ella significa lo siguiente, el historia y el abierta, entonces primero dice, primera para que llamándolo historia se subraye mi interés por organizar los hechos sueltos del arte colombiano en un cuerpo coherente que sirva de referencia y marco a los artistas más modernos, segundo para que la palabra abierta prevalezca y se entienda como una invitación a trabajar en el ensayo, investigación y juicio del arte nacional, ejercitándose así una función crítica que parece cada vez más anestesiada. Creo que estos dos puntos que ella anota acá son fundamentales porque nos explica la razón por la cual ella quiere escribir esta historia del arte colombiano y es este deseo de efectivamente crear una narrativa y un hilo conductor que hable de ese fenómeno del arte en Colombia a través de la historia, pero sobre todo porque le interesa a ella en marcar a los artistas más modernos, que en últimas eran realmente su foco de interés, especialmente como crítica de arte. Esto es interesante porque ella está escribiendo sobre artistas que ella misma dos décadas atrás estaba impulsando, pero también está escribiendo sobre artistas que están produciendo en ese momento y al querer darles esta dimensión histórica, pues está subrayando la importancia de todos estos artistas dentro de una narrativa más amplia. Es decir, yo creo que aquí hay también un intento por definir a futuro cómo va a ser esa historia del arte en Colombia, que no se trata simplemente de unos artistas que una crítica está apoyando, sino realmente de los artistas que definen una historia del arte nacional, en este caso colombiano. Y creo que efectivamente esto fue lo que ocurrió, esta historia del arte colombiano de Marta Trava realmente ha sido definitiva en la construcción de estas narrativas. Y por otro lado, cuando ella decide llamar esa historia abierta, me parece que es muy interesante que justamente ella está desinvitando a que haya más investigaciones sobre este fenómeno del que no había tantas investigaciones para el momento en el que ella está escribiendo, no había tantas historias del arte colombiano. Algunos precedentes anteriores al de Marta Trava, han sido por ejemplo el libro de Gabriel Giraldo Jaramillo La pintura en Colombia, que hace un recuento de la pintura desde el arte colonial hasta el arte más contemporáneo de 1948, realmente él llega sobre todo a los pintores de retratos académicos de comienzos del siglo XX y algo de pintura de paisaje, como de los artistas de la Escuela de la Sabana. Un segundo libro, y que aquí desafortunadamente no encontré una imagen digital del diccionario biográfico de los artistas que trabajaron en el nuevo reino de Granada de Acuña, se enfoca en arte principalmente colonial virreinal, perdónenme ahí, acabo de ver un… no es un error de ortografía, sino se me fue una B de más, en nuevo. Y en 1970, Eugenio Barney Cabrera saca el tema para la historia del arte en Colombia. Entonces, es un problema que está rondando ya en la cabeza de varios intelectuales, artistas, críticos de arte, como esto de construir una historia del arte colombiano, pero tal vez el esfuerzo de Marta Trava en su historia del arte colombiano es tal vez uno de los primeros en que efectivamente piensa una narrativa histórica que vaya desde el arte colonial hasta el momento contemporáneo, hasta la década del 70. Entonces, es bastante ambicioso el libro de Trava. Esta es la estructura de ese libro. Entonces, los capítulos, ella arranca con un capítulo sobre Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que ella llama El mito. El segundo capítulo, El primer sentido de lo grotesco, habla de la colonia y principalmente del pintor Joaquín Gutiérrez y de los Figueroa del siglo XIX, ya entrando en ese primer momento de la independencia. Luego, en el tercer capítulo, Triunfo de la República, Nacimiento de la burguesía, el retrato como documento de clase, en el que se ocupa principalmente del arte en las primeras décadas del siglo XX, de los pintores académicos como Garay, Acevedo Bernal y los paisajistas de la sabana. El cuarto capítulo, titulado Problemas de influencias de universalismo y localismo, de técnicas y de significados en la obra de Andrés de Santa María, se ocupa de este pintor en el que ella identifica a un primer momento de implantación de renovación plástica modernista en el contexto colombiano. De ahí pasa a un capítulo sobre Alejandro Obregón, Comienzo de la pintura moderna. El siguiente capítulo es el Comienzo de la escultura moderna con Edgar Negret. El séptimo capítulo lo titula Las dos líneas extremas de la pintura colombiana, Botero y Ramírez Villamizar. El octavo, noveno y décimo son los tres capítulos en los que ella se ocupa del arte más contemporáneo que está ocurriendo en la segunda mitad de la década del 60 y los primeros años 70. La fuerza del caos y la libertad expresiva, es el capítulo octavo, Felisa Burstyn, Norman Mejía, Luis Caballero y Pedro Alcántara. El noveno, ella lo titula El diseño pop, sus cuatro soluciones más destacadas, Beatriz González, Sonia Gutiérrez y Ana Mercedes Hoyos, Santiago Cárdenas y Bernardo Salcedo. Y el último capítulo, La cerámica y la tapicería actuales, en cabeza de Beatriz Daza y Olga de Amaral. Es un libro realmente muy ambicioso, arranca con Vázquez y termina con los tapices de Olga de Amaral de los años 70. Estamos viendo acá que ya se apunta, podemos entender, solamente como revisando este índice de capítulos, que Marta Trava está pensando en una historia del arte a partir de nombres, de nombres de artistas. Ella aquí está adoptando una posición historiográfica muy consciente, no se trata de estilos ni de problemas, sino de artistas, de nombres de artistas que prácticamente en todos los capítulos tienen nombre propio. Hay una figura o dos figuras, en algunos casos cuatro figuras que son las centrales, pero siempre se trata de figuras. Ahora, pensando en, ya más bien como en el marco teórico o el contexto teórico que soporta estos planteamientos historiográficos de Marta Trava, yo aquí estoy siguiendo los análisis que hace una historiadora del arte que se llama Florencia Bazano Nelson, que encuentra en Trava dos momentos teóricos fundamentales. Es un primer momento en los años 50-60, que recién llega Trava a Colombia, en el que hay una, por parte de ella, una defensa, promoción, apoyo muy claro y consciente del modernismo internacional y este libro de 1963, seis artistas contemporáneos colombianos, es resultado de este proyecto de apoyar, difundir el modernismo internacional en Colombia. Ese libro se ocupa de lo que para ella eran las figuras fundamentales del modernismo artístico en Colombia, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Enrique Grau, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar y Guillermo Wiedemann. Esas son las seis figuras que ella escoge para este libro. Pero después de un viaje a Cuba a finales de los años 60, mediados de los años 60 en el 66, del encuentro con otros intelectuales latinoamericanos, la lectura de otras referencias y otras fuentes, ella modifica de alguna manera esta adhesión tan clara al modernismo internacional y define, desarrolla, propone lo que va a ser la teoría más influyente de traba en el contexto de la crítica latinoamericana y es la teoría de la resistencia, que marcó su pensamiento en los años 70 y 80 y donde el libro de 1973, dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, pues es el lugar y el momento en el que ella define y delinea esta teoría de la resistencia. Lo que es muy interesante es que Historia Abierta del Arte Colombiano, yo les conté que varios de los capítulos fueron escritos a finales de los años 60, ese libro se encuentra entre estos dos momentos teóricos, por llamarlos así, Historia Abierta del Arte Colombiano, todavía vemos a una traba que sigue apoyando un modernismo internacional y sigue hablando de unos artistas colombianos o de los artistas colombianos que ella alinea con el modernismo internacional, fíjense que los capítulos sobre modernismo son Obregón, Botero, Ramírez Villamizar, Negret, pero el modelo teórico de la resistencia, el artista resistente empieza a cualificar la manera en la que ella entiende a esos artistas y las ideas que ella plantea en torno a esta idea de la resistencia empiezan a aparecer justamente en este libro y el modelo del artista en su libro es el modelo del artista resistente. Entonces vemos que Historia Abierta del Arte Colombiano hace parte de ese momento en el que ella sigue habiendo una fuerte inclinación hacia esta incorporación del arte colombiano moderno en un contexto de ese modernismo internacional, pero al mismo tiempo se definen algunos de los postulados de la teoría de la resistencia. Y aquí simplemente para enmarcar esos dos momentos teóricos que parecieran muy opuestos pero que ella logra articular realmente en Historia Abierta del arte colombiano en una manera muy interesante, muy inteligente, podríamos decir que ese primer momento de su adhesión al modernismo internacional está sobre todo marcado por teorías del arte formalistas que entienden el arte y la producción del artista como desligada de los contextos sociopolíticos específicos en que se produce la obra de arte. Y esta cita que traigo aquí es de un texto muy corto que apareció en el periódico Intermedio en 1956 El genio antiservil, ella afirma lo siguiente que es realmente una afirmación eminentemente formalista que hace parte de la teoría formalista del arte, ella afirma El genio es un ser eminentemente apolítico, antisocial, desinteresado de lo contingente un ser que está en el medio de la historia como una isla inquietante y para quien las palabras progreso, civilización, justicia carecen completamente de sentido Y ese formalismo de los años 50 y 60 y esta postura que se alinea con estos desarrollos del modernismo internacional va a explicar en parte las posiciones críticas que asume ella en ese momento ya les hablo de eso en particular Para dos décadas vulnerables en 1973, ella define al artista de una manera diferente Entonces ella habla aquí más bien de estos artistas y se está refiriendo al artista resistente Dice estos artistas demuestran la capacidad de sacar la realidad nacional de su subdesarrollo y trasladarla a un nivel mágico, mítico o puramente imaginativo el cual es superior a la imitación de las tareas impuestas por las sociedades altamente industrializadas En este segundo momento, Traba junto a otros intelectuales latinoamericanos realmente está mucho más interesada en pensar un arte que se produzca desde la región independiente de las últimas tendencias de moda que vienen de los centros hegemónicos de poder y principalmente de Estados Unidos, donde ella hace un análisis realmente muy perceptivo del absurdo que implica imponer estéticas que vienen de estas sociedades muy industrializadas en sociedades que no lo están pensando en esta oposición, América Latina, Estados Unidos y pensando también en todas estas teorías sobre el desarrollo, el desarrollismo pues América Latina, la mayoría de países en América Latina todavía en relación a esta idea dominada por el norte de industrialización y progreso América Latina no está ahí, está en un lugar y en un momento diferente o en una situación diferente la imposición de estas estéticas que vienen del norte y de estas sociedades industrializadas en estas sociedades que no tienen las mismas condiciones es para ella simplemente artificial y produce unos remedios, unas copias como vacías, sin sentido y por eso la propuesta de ella en Dos Décadas Vulnerables del Arte Latinoamericano viene a pensar el arte latinoamericano ya como un todo y a pensar ese artista latinoamericano y a proponer ese artista latinoamericano como una figura que resiste como que el artista latinoamericano interesante para ella en ese momento es el artista que se resiste a esas influencias de las estéticas que vienen del norte principalmente de Estados Unidos y digamos que estas dos ideas como les digo como les digo están todavía presentes en historia abierta del arte colombiano si nos devolvemos a ese momento de los años 50-60 de su adición al modernismo internacional y su adopción de estas teorías formalistas del arte pues entendemos que… espérenme que aquí me faltó algo, no, aquí no me faltó nada, mentiras es que yo me estaba adelantando a mi propia presentación, más bien, me voy a volver porque ya me di cuenta, iba a hablarles de otra cosa que viene un poquito más adelante entonces, historia abierta del arte colombiano está entre estos dos momentos lo que me interesa que veamos ahora entonces es cómo este marco teórico estas dos posiciones teóricas entre las que ella se encuentra cuando escribe historia abierta del arte colombiano cómo modelan la manera en la que ella está escribiendo esa historia del arte colombiano o sea, qué dice de los artistas, cómo los analiza, cómo los estudia entonces para eso me voy a ir a algunos de los capítulos del libro para que miremos cómo están pensando estos artistas entonces ella arranca con lo que llaman el arte colonial o el arte virreinal y arranca con el pintor Gregorio Vázquez, habla específicamente de esta pintura el pintor entrega dos de sus obras a los padres agustinos y miren lo que dice de esta pintura en particular ella dice, Vázquez pinta un cuadro que es un verdadero muestrario se trata del pintor entrega dos de sus obras a los padres agustinos también del museo colonial, es un muestrario de asimilaciones primarias de la escuela europea, un muestrario de errores y de mínimas virtudes aquí Trava está pensando en esta idea del artista resistente del artista que se resiste a las imposiciones estéticas que vienen de la cultura dominante principalmente del norte, en este caso Europa porque estamos pensando en ese contexto colonial y lo que ocurre entonces cuando ella utiliza esta mirada y esta visión de un artista como Gregorio Vázquez es que se produce la desmitificación del artista Gregorio Vázquez y Trava es tal vez una de las primeras figuras que expone, que revela la idea del mito alrededor del pintor colonial Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos el capítulo es súper interesante y es un capítulo en el cual ella nuevamente desmitifica la figura ha habido antes de Trava una cantidad de figuras que desde el siglo XIX desde Grot pasando después a Pizano en el siglo XX escriben estos grandes tratados sobre Vázquez y hablan de la excepcionalidad de Vázquez con este gran pintor colonial equiparable a los grandes pintores del barroco español y europeo Grot y Pizano se cogen además de las descripciones que hizo a su vez Humboldt en su paso por Colombia hablando de Vázquez como este gran pintor que se encontró acá y se crea todo un mito alrededor del pintor y Trava lo que hace en su análisis y nuevamente aquí teniendo esta idea del artista resistente como Marco ella punto por punto desmitifica a Vázquez y esto es lo que dice ella en esa desmitificación de Gregorio Vázquez entonces ella dice Vázquez nos dicen que es una autodidacta que no aprendió con nadie que es mejor dicho la genialidad salió de la nada un poco a la manera de este modelo basariano del artista que surge porque fue tocado por la divinidad y tiene pues esta genialidad innata ella dice esto no es cierto él no es una autodidacta, no fue una autodidacta puesto que estudió en los talleres de los mejores artistas que le precedían en su época es decir pues él aprendió no es que hubiera salido de la nada en segundo lugar dice que la producción muy prolífica de su taller que cuentan que el taller de Vázquez era súper prolífico y parte de su genialidad y mitificación viene de esa producción tan prolífica ella dice que la manera como Vázquez busca y acude a los encargos eclesiásticos realmente lo convierten en un pintor oficial supeditado a los requerimientos de sus clientes lo que la lleva a ella a identificar como un artista con poca originalidad, creatividad un artista que no es capaz de resistirse a los encargos de su clientela y ella en este punto compara o contrasta más bien a Vázquez con el pintor colonial brasileño el Alejandinho a quien ella ve como una figura que sí logró oponerse al poder a los poderes digamos jerárquicos de la época al poder eclesiástico y que produce una obra mucho más original a ella le parece que Vázquez no lo logra hacer porque él simplemente sigue al pie de la letra los encargos que le hace dice también que este es un punto que es importante para ella se aclara sin ningún lugar a dudas su total prescindencia del medio no solamente como posible fusión estilística con los elementos formativos de la vida colonial neogranadina sino como voluntad de incorporación de los temas vernáculos eso no existe en la obra de Vázquez según Trava Vázquez no alude a ningún tipo de elemento propio del medio neogranadino ni a ningún tema vernáculo y un ejemplo que ella nos da es justamente el de esta pintura donde ella dice mire, esa plaza es la plaza pues acá la plaza lo que es hoy la plaza de Bolívar con la catedral en Bogotá pero realmente el paisaje que hay ahí es un paisaje italiano eso no tiene nada de la nueva Granada del siglo XVII entonces no hay nada del medio y los temas que representa dice Trava pues tampoco nos hablan de eso y el último punto es que dice dice Trava desinteresado por transmitir una visión particular de su mundo a través de la pintura entregado medrosamente al clero dispuesto a divulgar la historia religiosa en sus proposiciones más convencionales y sus soluciones más académicas es difícil otorgarle el título de genio con que se ha venido beneficiándolo gracias a las deformaciones de la inflación local entonces Trava lo que hace me parece a mí a través de esta teoría de la resistencia coger al pintor colonial Vázquez y desmitificar esa figura así como ese tal genio que nos pintaron no es tal genio es un pintor bueno sabía pintar era un buen artesano pero gran genio de la pintura colonial no era y aquí nos entrega su primera visión histórica el segundo ejemplo de arte colonial o virrenal que nos trae es el de Joaquín Gutiérrez a Gutiérrez no le va tan mal en esta teoría digamos a través de este este lento esta mirada de la teoría de la resistencia porque y aquí cito a Trava en su historia abierta dice Joaquín Gutiérrez está paralizado frente al cabellete por el temor reverencial a la autoridad por eso su obra y su escuela denuncian de ese modo tan irrevocable y revisten el valor de revelar un medio y una peculiar circunstancia histórica como es la sociedad virreinal Gutiérrez también es una figura que sigue los requerimientos de los los poderes de la época el poder jerárquico de la época en particular menciona Trava que la pintura especialmente esa pintura de la de la nobleza neogranadina los marqueses los virreyes pues lo que está haciendo Gutiérrez es pintando nuevamente ese poder jerárquico sin embargo la pintura digamos formalmente como se resuelve la pintura de Gutiérrez ahí ella encuentra un alto grado de originalidad porque no es y ella compara las pinturas de Gutiérrez por ejemplo con las de Goya de más o menos la misma época son muy diferentes en Gutiérrez ella ve un cierto primitivismo así lo llama ella y ese primitivismo lo que demuestra es o lo que revela es justamente su propio medio por eso aquí pareciera que ella está sugiriendo que en Gutiérrez hay ya un artista resistente un artista que que no está pintando como pintan los artistas que vienen de los centros de poder sino más bien un artista que está a través de su estilo y de sus soluciones formales expresando el medio local el mundo local que le toca vivir que es ese de un siglo XVIII paralizado frente al poder reverencial de la autoridad como ella lo pone acá que serían pues esos virreyes marqueses etcétera cuando pasamos al problema del modernismo y aquí viene la parte que yo pensaba que venía antes cuando pasamos a ese problema del modernismo entonces ella tiene hay un capítulo entre arte colonial y este que es el del comienzos del siglo XX en Colombia pero me interesa enfocarnos aquí un momento en este momento del modernismo ella nos tiene el capítulo 4 que habla sobre Andrés de Santa María y de ahí pasa a hablar de Alejandro Obregón y pues si uno ve la historia del arte en Colombia pues uno ve qué está pasando Andrés de Santa María estuvo en Colombia entre 1904 y 1911 y Alejandro Obregón está produciendo su obra hacia mediados de la década del 40 finales de la década del 40 entonces ahí hay como unos 20 años que no aparecen entonces uno pensaría que pues a Traba le faltó aquí algo y le faltó pues esto que yo llame aquí es como mi intento de título el americanismo e indigenismo de los bachueos el muralismo en Colombia no hay un capítulo sobre este apartado de la historia del arte en el libro de Marta Traba ese pedazo de la historia no está no hace parte de la historia y si pensamos nuevamente como en esos dos modelos teóricos de Traba en ese primer momento de su adhesión al modernismo internacional y a unas teorías formalistas es ahí donde sabiendo que en un primer momento Traba se enmarca dentro de estas propuestas teóricas y de esta manera de entender el modernismo artístico pues entendemos que para ella este tipo de arte no haga parte de lo que ella llamó ese modernismo internacional no hacía parte del modernismo internacional este tipo de lenguajes para Traba significaron más bien un retroceso el muralismo en Colombia no está no está en los Bachué no está una figura como Débora Arango y aquí traigo esta cita un poco más larga de historia abierta porque me parece que explica muy bien la razón por la cual ella no incluye estas figuras dentro de la historia porque le parece que no hacen parte de ese hilo conductor o de esa narrativa que ella está tratando de contar ella dice lo siguiente el naufragio que constituyó para el arte latinoamericano en general el ejemplo realista populachero de la pintura mural mexicana semejante retroceso en los conceptos acerca de la pintura después de haber tenido las extraordinarias figuras precursoras de gente como Santa María Reverón o Figari Reverón en Venezuela Figari en Uruguay por ejemplo no se compagina con la evolución histórica en lugar de un desarrollo de un progreso entendido dentro de los principios términos y límites del arte moderno se produjo una involución el nacionalismo mexicano ignoró el proceso de la pintura y se lanzó a la pintura como tema o como ilustración aquí todavía en esta y esto aparece en Historia Abierta del Arte Colombiano en el capítulo sobre Santa María en esta cita podemos ver que para Trava pues estos artistas lo que hicieron fue lo que ella menciona esa involución fue como devolverse a un tipo de pintura que no es moderna que no es moderna entendiendo el modernismo en esos términos formalistas de una búsqueda por la pintura por la pintura como medio y la pintura como en este en este proceso de de búsqueda de la pintura pura o de la autonomía del arte es decir aquí los artistas en últimas se convierten en serviles de la historia la ideología política y si recuerdan esa cita sobre el que saqué del genio antiservil ella está hablando desde el artista y del genio como un ser que es desinteresado de esos contextos locales políticos históricos pero estas figuras que derivan del muralismo mexicano con quien ella tuvo una oposición muy fuerte desde el momento en que llegó a Colombia por supuesto estos artistas cuando llega a Colombia en los años 50 que son los seguidores de esta estética muralista pues ella no los está viendo como parte del proceso del modernismo artístico que le interesa entonces por eso ella salta de Santa María Obregón esto nos explica la configuración particular de su historia del arte colombiano porque de Santa María a Obregón ella ve que hay un hilo conductor unos artistas que están preocupados por ese modernismo internacional esa búsqueda de la pintura pura de la autonomía del arte mientras esta generación que está ya en la mitad no está viendo ninguno de esos procesos entonces ahora llega ahora sí a esos capítulos sobre el modernismo y aquí es donde aparece la figura del artista resistente de manera mucho más evidente y consolidada y simplemente traigo aquí algunas citas que saco de Historia Abierta donde ella habla de cada uno de estos artistas y enfatiza justamente esos aspectos que ella ve como de este artista que se resiste a las influencias de las sociedades más industrializadas en Estados Unidos o Europa entonces sobre Alejandro Obregón nos dice por ejemplo Obregón logra sortear el peligro de identificación con cualquier modelo europeo la verdad de Obregón tiene identidad es una verdad en Colombia está está indestructiblemente en Colombia creo que es una verdad que está indestructiblemente en Colombia es un poco la idea entonces fíjense ahí ya Obregón es este artista moderno sigue los postulados del modernismo internacional es decir todavía es un artista a quien le interesan los valores de la pintura plástica pero con un sentido de lugar y un lugar muy puntual y específico que es Colombia y Obregón sortea los peligros de identificación con los modelos europeos es un artista que se diferencia en el caso de Botero nos dice lo siguiente es positivo que Botero manifieste así su indiferencia por el medio neoyorquino y que se defienda contra las exigencias de la estética del deterioro puede ser que en este aspecto funcione bien su sentido práctico y su malicia indígena que le indican que quien se destaca en una ciudad niveladora como Nueva York es precisamente el que permanece distinto y no el que repite simiescamente los gestos estipulados entonces aquí está digamos explicando por qué Botero es un ejemplo de un artista resistente mientras por ejemplo Omar Rayo que no tiene un lugar protagónico en el libro de Marta Trava y es un artista abstracto donde la abstracción para Trava era un lenguaje realmente paradigmático del modernismo internacional pero a ella le parece que Rayo pues es demasiado se copia demasiado de lo que hacen los artistas en otras partes entonces ella dice sus resultados son siempre previsibles ya que se ajustan a la última línea de éxito internacional no es un artista original que esté buscando revelar su medio y su contexto local a través de un lenguaje internacional sino que está copiando lo último que se produce en la escena internacional hablando de los abstractos de Negrete y de Ramírez Villamizar ella nos dice por ejemplo sobre Negrete la originalidad de su forma radica en este antagonismo al arte estadounidense el tono y tratamiento que da a los contornos netos es distinto al que despliegan otros escultores internacionales dentro de esta misma tendencia ella lo está viendo como alguien muy diferente que está proponiendo algo muy distinto a lo que hacen especialmente los artistas estadounidenses y sobre Ramírez Villamizar dice la pintura abstracta de Ramírez Villamizar funciona bastante a destiempo con un orden internacional Ramírez Villamizar lo mismo que Botero es un resistente en Nueva York condición sorprendente y casi conmovedora para quienes han sufrido la fuerza centrípeta y devoradora del medio aquí ya entendemos cómo se configura la idea de este artista resistente y por qué son estas las figuras que ella escoge como representantes del modernismo colombiano para incluir en esta historia abierta es decir aquí me interesa mostrar cómo ya la teoría de la resistencia que está empezando a formular cuando escribe muchos de estos ensayos está modelando ese modelo historiográfico de traba aquí traigo tal vez una anotación con respecto a lo que yo veo como una limitación de ese modelo historiográfico de traba y pues tiene que ver con una investigación muy larga que hice yo primero para mi tesis doctoral y después salió en un libro donde digamos que este modelo del artista resistente le impide a traba ver las coincidencias que hay entre el modelo escultórico de Negret y sus colegas neoyorquinos Kelly y Youngerman o entre Ramírez Villamizar y Laura de Nebelson y Martin Negret y Ramírez en ese momento de los años 50 y comienzos de los 60 están los dos instalados en Nueva York y más allá de coincidencias formales con estos artistas están haciendo parte de un grupo en Nueva York que está exponiendo y que está definiendo una nueva manera de entender el arte abstracto en el contexto neoyorquino y que ambos realmente se convirtieron en voces en Nueva York a través de sus propuestas y ese mismo lenguaje que estaban hablando en Nueva York lo trasladan a Bogotá sin embargo esto es digamos historia para otro momento pero quería señalar como en tu caso hay un modelo historiográfico que está trayendo Traba en su libro y que es muy importante porque nos está revelando que ella no simplemente estaba juntando artistas cuando escribió historia abierta o sea ella tiene una conciencia histórica muy clara y hay un modelo historiográfico que es el modelo del artista resistente pero así mismo como todo modelo pues tiene ciertas limitaciones ella a mi juicio pues deja de lado los procesos transnacionales que estuvieron a la base del modernismo artístico en Colombia porque favorece otro tipo de procesos pero bueno como les digo esa es como historia para otro momento y si le interesa alguno podemos seguir conversando ahora sobre los artistas contemporáneos entonces Traba incluye en su libro estos tres capítulos sobre arte contemporáneo y pues aquí simplemente una fotografía famosa de Traba siendo como coronada como la papisa del arte nacional después de una gran polémica que tuvo con los artistas esos artistas nacionalistas como Ignacio Gómez Jaramillo alrededor de la selección de algunos artistas colombianos para enviar a una bienal estos se quejaron los sacaron los volvieron y en la Universidad de los Andes aquí hubo pues como este acto simbólico de coronarla ella como la papisa del arte nacional porque uno de estos artistas quejándose de la influencia tan fuerte que tenía Traba en el contexto la llamó la papisa del arte nacional están como coronando y ahí están pues algunas de esas figuras más jóvenes que para ella logran representar unos momentos y unas temáticas muy puntuales del arte contemporáneo en Colombia en ese momento y los capítulos los tres capítulos dedicados a estos artistas más jóvenes que ya supone una generación de relevo con relación a la de los años 50 el primero que es la fuerza del caos y la libertad expresiva incluye a figuras como Felisa Burstyn y a Norman Mejía en el diseño pop están Beatriz González y Santiago Cárdenas como dos ejemplos aquí es muy interesante que el pop art en su origen pues claramente viene de esas sociedades industrializadas que ya en su modelo de la teoría de la resistencia está diciendo que el artista latinoamericano tiene que evitar entonces fíjense que ella está hablando aquí no de arte pop sino de diseño pop y no es gratuito que ella hubiera elegido esa palabra diseño pop y lo que ella está viendo es en estos artistas especialmente Beatriz González y tal vez esto nos explica la razón por la cual para Traba González fue realmente esta figura tan central dentro de estos postulados de la teoría de la resistencia González pudo apropiarse de un lenguaje internacional sin copiarlo ni seguirlo simiescamente como ella decía sino que está transformando ese diseño pop para hablar de temáticas absolutamente locales y en un lenguaje que no es el del realismo social de los artistas que siguen el muralismo mexicano populachero en sus palabras sino un arte con todos los valores del modernismo internacional y de una búsqueda digamos formal pero aludiendo a un sentido de lugar muy puntual como una pintura por eso siempre se ha hablado de que las figuras que representaban el artista resistente para Traba las figuras más claras eran Obregón y González porque en ambos está como esa conciencia del lugar donde producen su obra y finalmente el último capítulo se refiere a la cerámica y la tapicería actuales donde los dos ejemplos que trae son el de Beatriz Daza que había muerto en 1966 y dejó su práctica muy interrumpida y Olga de Amaral que a comienzos de los años 60 estaba adquiriendo una fuerza impresionante en el contexto colombiano e internacional tuvo exposiciones en Nueva York en exposiciones de textiles muy importantes en el año de 1972 se ganó el primer premio en la Bienal de Coltejer entonces pues era realmente una figura es muy interesante este capítulo a mí siempre me ha llamado la atención y espero poder llegar a él y estudiarlo y analizarlo más en detalle porque es muy interesante que ella traiga estas prácticas más artesanales como parte de una digamos de un arte contemporáneo experimental y radical a mí me parece que ahí la postura de Trava es también bastante radical cuando ella puede identificar en esta reelaboración de la artesanía una postura muy radical por parte de estas artistas bueno para ya concluir aquí digamos algunas conclusiones de mi lectura de esta lectura que yo hice historia abierta del arte colombiano muy detallada primero con mis estudiantes un elemento que es muy interesante del libro es que ella está haciendo todo el tiempo comparaciones entre artistas colombianos y otros artistas latinoamericanos yo veo aquí la construcción de interpretaciones sobre procesos artísticos comunes donde también hay una comparación entre artistas y escritores colombianos y latinoamericanos por ejemplo cuando ella habla de Botero habla de Botero en relación a García Márquez y ella ve en la estética boteriana un paralelo con ese realismo mágico de Gabriel García Márquez pero aquí lo que me parece más interesante es que en historia abierta del arte colombiano ella ya está muy claramente asumiendo esta conciencia de una identidad latinoamericana de que hay un bloque regional y una identidad que puede identificarse como latinoamericana y en esta medida pues ella está siendo una voz líder entre estos críticos de arte y literarios de esta región latinoamericana que defienden esta idea de lo latinoamericano frente a esos poderes hegemónicos del norte además de esto pues que ya lo he notado más en extenso hay una discusión de los artistas modernos en términos de emergentes y resistentes y esas primeras formulaciones de no teoría de la resistencia cultural nuevamente pensando que aunque el libro fue publicado en el 74 algunos artículos fueron algunos capítulos fueron escritos antes y aquí pues el modelo artista que se favorece en su historia es ese modelo del artista resistente a toda influencia del arte internacional y tal vez pues lo más significativo en términos de esta idea de Marta Trava historiadora del arte es que ella está construyendo un modelo historiográfico nuevamente no simplemente está juntando artistas sino que hay una conciencia de que aquí se está construyendo un modelo historiográfico y que permite construir una historia del arte colombiano a través de un hilo conductor y esa conciencia historiográfica me parece realmente sobresaliente en este momento en un reportaje reseña que hubo del libro que salió apareció en el tiempo en 1974 entrevistaron a Trava ella dice lo siguiente y vuelvo aquí una idea que ya ella misma la incluye en la introducción del libro entonces ella dice el libro se llamó expresamente historia abierta del arte colombiano para marcar su antidogmatismo y su sincero deseo de estimular otras investigaciones y otras interpretaciones incluso contrarias a las mías si a partir de él como espero aparecieran nuevos ensayos monografías historias sobre uno de los aspectos más importantes de la creación colombiana como es el de las artes plásticas habría cumplido su objetivo a mí me parece esta afirmación de Trava de una lucidez impresionante ella digamos que justamente es muy consciente que ella está escribiendo una historia que podría parecer muy dogmática pero que ella justamente lo que quiere es al decir que esta historia está abierta ella quiere decir aquí yo quiero marcar un antidogmatismo y me interesa que haya muchas otras investigaciones incluso si son contrarias a las mías entonces esa conciencia nuevamente de que se está construyendo una historia a partir de un modelo histórico pero que pueda haber muchos otros me parece muy interesante y pues creo que justamente ella habla de que si hay nuevas monografías historias ensayos etcétera su libro cumplió su objetivo y su misión pues efectivamente lo vemos porque muy pocos años después de que ella publicara su libro aparece pues esta empresa monumental de la historia del arte colombiano de Salvat que es de 1976 y aparece el libro de Álvaro Medina Procesos del Arte en Colombia que justamente es un libro que asume una postura historiográfica muy distinta a la de Trava que rescata todas esas figuras de los Bachue y de los muralistas colombianos pero pues que lo que hace es enriquecer justamente ese campo y para venirnos más cerca y aquí sin ánimos de hacer propaganda propia pero que creo que más bien rinden homenaje a este legado de Marta Trava en el 2019 se publicó mi libro sobre Negrete Ramírez Villamizar en el que pues yo estoy recuperando justamente a estas figuras del modernismo que Trava impulsó primero como crítica de arte en los años 50 pero luego valoró como figuras centrales de la historia del arte moderno en Colombia y aunque adopto pues una posición contraria finalmente lo que hago es construir sobre lo que ella ya había iniciado años antes y creo que el libro que escribimos con todos mis colegas de historias del arte en Colombia pues es también una nueva contribución a ese campo de estudio de esa disciplina todavía muy inexplorada para 1974 y que ella pues ciertamente con su libro de historia abierta del arte colombiano está construyendo y consolidando entonces creo que pues efectivamente esa labor inagotable de Marta Trava y titánica de transformar una manera de entender el arte en Colombia sin lugar a dudas pues se cumplió y hoy tenemos una disciplina de la historia del arte colombiano muy seria y llena de libros y de monografías muchas gracias y bueno ahora sí preguntas críticas sugerencias si tiene gracias muchísimas gracias Ana María por la brillante lectura y por todos tus conocimientos y la manera de expresarlos tan límpidamente una cosa que uno ve muy bien con tu lectura perfecta es que historia abierta del arte colombiano se podría llamar historia resistente del arte colombiano entonces son sinónimos en ese momento apertura y resistencia se convierten en sinónimos muy claramente a través de tu lectura y es claro a través del libro y de todas sus posiciones y demás y entonces siguiendo en esa línea yo creo que se puede ir un poquito más allá y no necesariamente veo que haya que separar a Marta en dos en la parte de modernismo internacional y la parte de resistencia yo creo que ella siempre fue resistente desde el inicio solo que la resistencia va cambiando la resistencia al comienzo es al realismo social local entonces resiste contra el realismo social local y por eso promueve a los jóvenes formalistas modernistas y luego resiste los hegemónicos internacionales y por eso vuelve al localismo pero yo creo que hay una continuidad fuerte de resistencia y que es muy típica de ella ella siempre estaba en contra de las ideologías dominantes en el comienzo la ideología dominante colombiana bogotana y al final la ideología dominante norteamericana pero su resistencia siempre es permanente y ella siempre está luchando en contra de las imposiciones entonces ahí yo veo que hay una continuidad y yo sí la llamaría resistencia desde el comienzo no lo había pensado de esa manera pero creo que tiene toda la razón es una manera muy bonita de como de remarcar esta como esta lectura de esos pues modelos teóricos e historiográficos de trabajo muchas gracias y me encanta también lo de abierta y resistente como sinónimos está muy interesante gracias Fernando Ana María muchísimas gracias yo aprendí o sea para mí fue una clase digamos y privilegio pienso que otra cosa que me doy cuenta en estas charlas es el privilegio de nuestros estudiantes de tener tan profesores que saben tanto y de los que uno puede aprender tantas cosas y yo tengo como mil preguntas pero una de las que me interesa es porque bueno obviamente con la producción de Marta es como que uno tiene que dedicarse un tiempo largo a la lectura uno no puede leer 22 libros de arte 1200 artículos y 6 novelas o sea es como complejo llegar hasta a abarcar la totalidad de Marta pero entonces me pregunto en qué se o sea hay dos preguntas más o menos relacionadas que es uno en qué se basa esa supuesta vulnerabilidad del arte colombiano o latinoamericano en dónde estaría esa flaqueza o esa cosa débil que está a punto de quebrarse o cómo resistir para justamente no transformarse en algo vulnerable y cómo se relaciona eso con el problema de la especificidad latinoamericana es decir esta noción mítica de porque claro siempre que se rompe un mito se crea otro digamos entonces esta noción de una cierta especificidad latinoamericana que tendría como una suerte de base común que se podría identificar un poquito lo veíamos el otro día en la charla con Patricia sobre esta geometría sensitiva por ejemplo qué elementos describe o pone o agrega al inventario Marta de esta supuesta qué nos haría latinoamericano digamos en pintura y cómo se relaciona eso con la vulnerabilidad y la resistencia qué pena la pregunta tan larga yo creo que cuando ella habla de dos décadas vulnerables en el arte latinoamericano está hablando y aquí yo tengo que confesar que yo no he estudiado tan en detalle ese libro está hablando como de ese momento de los años 50 los años 70 que ella ve como años en los que justamente por estas dinámicas de la guerra fría y del del deseo de la imposición de un modelo de progreso y desarrollismo marcado eminentemente por Estados Unidos y principalmente por Estados Unidos Latinoamérica y el arte en Latinoamérica es vulnerable a plegarse a las exigencias y demandas de ese modelo único de desarrollismo y progreso y ella especialmente está siendo muy crítica de las últimas tendencias en el arte contemporáneo que vienen de Estados Unidos y que ella ve que al imponerse en el arte latinoamericano pues son como falsas digamos como normalmente ella habla como de esa no es acá pero más adelante que habla era como de una imitación simiesca es como que carecen de sentido y ella era muy crítica de ese arte digamos más contemporáneo experimental que venía de Estados Unidos pues el lenguaje del pop art el el arte conceptual performance happening como estas manifestaciones más radicales y contemporáneas que se producían en Estados Unidos y que muchos artistas en Latinoamérica digamos estaban también experimentando con propuestas y lenguajes similares y que ella ve como con mucha sospecha aquí y esto nuevamente es algo que yo tengo que investigar más a profundidad pero ella conocía muy bien el contexto colombiano a finales de los años 60 y conocía a los artistas conversaba con ellos entonces uno ve una traba que puede entender muy bien es el lenguaje pop o ese diseño pop en una Beatriz González o en un Bernardo Salcedo o las prácticas radicales experimentales de una Felisa Burstin que hace estas instalaciones en en el Mambo mientras ella es directora pero le cuesta mucho trabajo lo que está saliendo por ejemplo en Argentina del Instituto Turcuato de Itela y el arte digamos performático de una artista como Marta Minujín porque ella no tal vez porque no tiene la misma cercanía que tiene con el arte colombiano pues como que no lo entiende tanto y lo ve vulnerable ve ese como un arte vulnerable que pareciera estarse plegando como a esas exigencias del poder hegemónico que viene del norte y con respecto a pues cuáles serían esas características yo creo que eso es bien difícil aquí en esta cita ella sugiere algo cuando ella habla de que pues uno hay que asumir esa realidad del subdesarrollo un poco asumirla pero el arte tiene esa capacidad de sacarla trasladándolo a ese plano mágico mítico imaginativo y donde y de pronto la lectura del capítulo sobre Botero de Historia Abierta del Arte Colombiano uno puede entender a qué se refiere ella y por qué Botero especialmente ese Botero temprano le parece tan interesante el Botero por ejemplo de la apoteosis de Ramón Hoyos el ciclista antioqueño que Botero tiene esa pintura o de los obispos ella ve una figura que es comparable a García Márquez que logran entender estas realidades propias de esta sociedad pero nos proponen estas estas obras de arte que que se salen de la minucia y nos ponen en otro como en otro nivel no sé muy bien cómo explicarlo claro y ese es un momento que es complicado sí y teóricamente a mí me parece que ahí hay algo para estudiar en la propuesta de Traba yo creo que y como lo ha notado ahorita Fernando la resistencia de ella al indigenismo y al muralismo es una resistencia que tiene que ver con lo que ella ve como el daño que le hizo ese lenguaje del muralismo y del indigenismo al arte latinoamericano que no salió de ahí que los muralistas están haciendo sus murales en México desde los años 20 pero todavía en los años 40 y en los años 50 se espera que los murales sigan siendo iguales sigan siendo de estos indígenas super figurativos realistas y ella ahora ella vería por ejemplo en un Ramírez Villamizar una figura que propone estas soluciones abstractas pero donde puede anclar su abstracción en un lugar específico que es Colombia por ejemplo en ese mural del Dorado y donde hay una referencia al mundo prehispánico pero no es la referencia indigenista obvia de pintar el indígena sino de aludir a las formas del arte precolombino pero esa es una pregunta muy difícil sí 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 yo creo que sí en esos términos bueno pues muchas gracias a cada uno de ustedes